¡Vamos! Calla Agosta, Calla Agosta La de una vereda sola Calla Agosta, Calla Agosta La de una vereda sola Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto porque siempre Estarás en mi memoria Pues la calle va a sumir De mi tierra mercedí En los álamos comienzas Y en el molino terminas En los álamos comienzas Y en el molino termina Calla Agosta, Calla Agosta Si me habrá un ladrón los chocos Junto en tu dirección Estabas a los picos y la tonal Calla Agosta, Calla Agosta La de una vereda sola Calla Agosta, Calla Agosta Palmas, bien La mesa tres, muy bien Tradicionales boliches Don Manuel y los piranjas Don Manuel y los piranjas Tradicionales boliches Don Manuel y los piranjas Prende cruzando las vías Don Calixto, Casina Prende cruzando las vías Don Calixto, Casina Todo es de aquí dentro Que allí en ruedas se juntan Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro canta Y en homenaje de criollo Siempre lo nuestro canta Calla Agosta, Calla Agosta Si me habrá un ladrón los chocos Cuánto en tu dirección Estabas a los picos y la tonal Calla Agosta, Calla Agosta La de una vereda sola La de una vereda sola